Este 19 de noviembre, en el marco del Día Internacional del Hombre, recordamos a figuras emblemáticas de Salamanca que han dejado un legado imborrable en la historia. Entre ellos se encuentran Albino García, José Joel Rojas Garcidueñas, Florentino López Lira, Ernesto Barton, Matilde Alfaro y Álvaro Sánchez El Charrito Pemex. Albino García, conocido como El Manco, destacó por su valentía durante la lucha por la independencia de México, utilizando tácticas de guerrilla para frenar el traslado de barras de plata entre Guanajuato y Querétaro. Tenía algunos nexos con los frailes agustinos, quien él en algún momento le llegó a servir y que los frailes agustinos le dieran la orden o la indicación, le dieran la comisión de ir a recibir a Miguel Hidalgo un día 23 de septiembre de 1810 en las famosas goteras o las orillas del pueblo de la villa de Salamanca y que él pues muy cortésmente recibe a Miguel Hidalgo y después lo conduce, lo trae hasta este punto que es el centro de la villa y posteriormente el padre Agustín de Perea y Zabalsa le ofrece este recinto en el que nos encontramos para que pudiera pernoctar y realizar su arenga al día siguiente. José Joel Rojas Garcidueñas, escritor, investigador y gestor cultural, dio prestigio a Salamanca con su labor intelectual. El principal recinto cultural de la ciudad lleva su nombre en reconocimiento a su legado. Una fuente fidedigna, pues me voy ahora a citar a este hombre llamado José Rojas Garcidueñas, sí, que también es nacido en Salamanca en el día 16 de noviembre de 1912 y que este hombre pues realizó grandes trabajos, no solamente este, sino estamos hablando de decenas de libros que tanto de ensayos históricos, de corte novelísticos incluso también, pero que al final del día este es uno de los legados más importantes porque de aquí cualquiera que estamos interesados en saber y conocer un poco de nuestra historia, este libro debe de ser nuestro punto de partida. Florentino López Lira fue un notario público y artista apasionado. Su histórica casa en la calle Obregón alberga más de 470 figuras de cera que representan pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Pues es hablar de Florentino López Lira, otro salmantino muy importante, otro salmantino destacado de esta ciudad de Salamanca, Guanajuato y este hombre pues también les debo de decir que es un erudito, realmente es una persona muy intelecta, fue notario público, fue contador, entre otras actividades que tuvo fuera de su contexto que generalmente le gustaba mucho el arte, el arte en todas las disciplinas, en la acera figurativa, en la acera escamada. Ernesto Barton, salmantino de corazón nacido en la Ciudad de México, dejó su huella al diseñar la planta arquitectónica del Santuario Diosesano del Señor del Hospital y al construir el ramal ferroviario que conecta a Salamanca con municipios vecinos. Pozos que pues obviamente en el siglo XIX a finales del siglo XIX, entre los años de 1880 en adelante, comienzan a formar y marcar una importante historia, yo ya se los he platicado, el ingeniero inglés Ernesto Barton trabaja en Salamanca elaborando lo que nosotros sabemos y conocemos que es la historia del ferrocarril, vemos cómo es que se esmera para construir y sobre todo poniendo el empeño para que durante un año, como lo marcaba el contrato, se pudiera terminar un ramal muy importante que era el de Celaya hasta León. Otros hombres ilustres, Matilde Alfaro, un revolucionario villista, y Álvaro Sánchez, el charrito Pemex, quien dejó su marca en la historia contemporánea sin duda alguna de Salamanca. El Día Internacional del Hombre, más allá de rendir homenaje a estos personajes históricos, nos invita a reflexionar sobre los nuevos roles masculinos en una sociedad más equitativa. Reconocer la diversidad y promover la igualdad de género son pasos fundamentales para construir un mejor futuro para todos, informó para el salmantino y la neta del Bajío, Daza Corona.